miren este es este es vela ve, piñe este es vela ve, vela, toda vela, fruta, fruta, santa rosita, estilo huamanga yacucha, acá está santa rosita, en honor a santa rosita, ya está, ya está ya, el otro lado falta no, y las velas son de vaina y las velas a los costados no, cuantas vela va, cuantas vela va, ya con candelero, ah ya a los costados, tipo estilo huamanga, miren, en honor a santa rosa lima, provincia de santiago piccha, comunidad santiago de colca, huamanga yacucho, ya lo más lindo que puede ver, y su altar, ve, lo más lindo que puede, mira, y acá están todos los, la persona que han construido, y ahí está el nombre de mi abuelo Remigio, Antonio Condori, que viene a ser tío abuelo, y Remigio Condori, mi abuelo, de doña Victoria Condori Pinco, Alejandrina Condori Pinco y don Antonio Condori Pinco, es un honor que el nombre de mi abuelo está aquí en el altar, que se haya construido para el pueblo de Colca y para los paisanos, y en general para todos los feligreses, en honor a Santa Rosa Lima.